Hola chicas y chicos, feliz fin de semana. Y qué fin de semana, porque tenemos dos energías o dos patrones energéticos muy movidos, podrían verse muy distintos, pero están pasando al mismo tiempo y eso nos quiere dar un mensaje. Tenemos la luna llena en escorpio. Una vez al año, como todas las lunas llenas, tenemos esta oportunidad de una luna llena de luz, iluminando en el signo de la oscuridad. No me estoy metiendo con ninguna persona del signo escorpio. Todos tenemos la sombra. La sombra no es necesariamente mala. La sombra es aquello en lo que usualmente no queremos ver. Pero una vez que de verdad nos atrevemos a trabajar en la sombra, destapamos todo el potencial que tenemos y gran poder personal. Como les decía, una vez al año tenemos esta luna llena en escorpio y es una de las lunas llenas más intensas, porque por ejemplo, la luna llena en sagitario, que es el signo de la verdad, resalta una gran verdad. La luna llena en capricornio resalta algo muy importante sobre nuestros legados, nuestro trabajo, nuestro poder personal. La luna llena en acuario es el momento de terminar un gran proyecto que se daba en grupo con la colaboración de muchísimas personas. Pero la luna llena en escorpio, que es el signo de la transformación, de la intimidad, de las cuentas conjuntas, de cuando yo coloco algo, otra persona coloca otra cosa y se fusiona y se crea algo nuevo, nos está llamando a eso, nos está preguntando qué tanto miedo tenemos a desnudarnos. Y cuando digo desnudarnos, ojalá me refiriera sencillamente a quitarnos la ropa. Hay mucha gente que de hecho se desnuda, se quita la ropa para no desnudar su alma. La luna llena en escorpio es una oportunidad al año para desnudar nuestra alma. Al mismo tiempo, para que la luna llena en escorpio se dé, el sol está en Tauro. Ustedes saben que la luna no tiene luz propia. La luna va dándonos la vuelta a la Tierra y en ese voltereteo va iluminando poco a poco lo que puede con la luz del sol. Al momento que la luna está llena, está como quien dice parada frente al sol, reflejándonos a nosotros la Tierra, su luz, diciendo, ok, hay algo que tiene que hacerse consciente. Y es algo emocional que tiene que hacerse consciente, porque la luna rige los patrones emocionales. Entonces, como les venía diciendo en mi página web, cada luna llena es una oportunidad para ser nuestra madre. Este es el momento de ser nuestra madre y dirigirnos en un camino que va hacia la oscuridad. Como decía Joseph Campbell, es la piedra que nos hace caer dentro de la cueva la que nos guía directamente hacia el tesoro. Nos hace entender que este es un momento en el que no vamos a caer como una piedra, pero es el momento en el que realmente nos damos cuenta de cuál es ese patrón que teníamos debajo de una alfombra, que no queríamos trabajar y por eso no podíamos darle como un tapín al poder personal. Y eso también se los digo porque la luna llena ocurre en Scorpio. ¿Cuál planeta rige el signo Scorpio? Plutón. Y Plutón acaba de empezar a retrogradar. Y cuando Plutón retrograda, que Plutón rige el poder personal y la transformación, lo que nos está diciendo es, aquí tienes una herida. Se abrió, sucedió algo, pero la tapaste. Le pusiste una curita y en este momento viene una brisa muy fuerte y la vas a tapar. Y como nunca te tomaste el tiempo de limpiarla, sanarla, cauterizarla, está en carne viva. Ustedes saben cuando interactúan con ciertas personas que les tocan un tema que es como delicado para ustedes y por muy tranquilos y zen que estén, tocan ese tema y ustedes reaccionan, o sea, se destapan de una vez. Es porque nos han tocado una llaguita emocional que nunca nos tomamos el tiempo de curar. Y por no habernos tomado el tiempo de curarla, seguimos siendo como una bomba a punto de estallar si alguien de verdad encuentra el código adecuado para llegar a esa herida emocional. Imagínense que vivimos así. Estamos acostumbrados a vivir con miles de llaguitas y ciertas personas conocen nuestros códigos. Y esas personas, número uno, las odiamos. Número dos, nos hacen odiarnos a nosotros mismos. Y en verdad tenemos que agradecer a ese tipo de personas y también ese tipo de experiencias porque nos están recordando que allí está la llaguita. Nos están recordando que eso lo tengo que destapar, limpiar, cauterizar y sanar para siempre. Porque si no, siempre voy a estar dependiendo de eso. Es como la persona que tiene una adicción. La persona que tiene una adicción, ¿cómo vive? Puede estar socialmente funcional, pero va a elegir todas sus actividades para poder llegar a casa y tener un momento con, sea el alcohol, sea la droga o sea el internet. ¿Cuántos de ustedes no se han devuelto rapidísimo a su casa para poder ver algo en internet que no pueden ver en el celular o se van de la fiesta y entran en el baño para poder leer algo? Es una adicción. En este momento tenemos muchísimas adicciones, unas socialmente aceptadas, otras que no están socialmente aceptadas, pero son una manera de tapar un vacío emocional. Claro, ya cuando estoy hablando de obsesiones me refiero cuando ya estás fuera del borde de lo que está considerado normal y al mismo tiempo, al hablar de lo normal, tendríamos que ver lo que es normal para cada quien. Y esos son temas muy profundos, pero lo digo porque sé que hay chicas que estudian psicología o que son terapeutas que me van a hacer como un mention acerca de esto y lo sé muy bien. Lo que es normal es diferente para cada quien, pero cuando me refiero a adicciones, me refiero a algo que entorpeza y limita nuestro funcionamiento total, orgánico y, bueno, proactivo para nuestro crecimiento, nuestro futuro y poder conectar realmente con los demás. Y eso es un tema muy importante, la vulnerabilidad. Una vez más, con la luna llena en escorpio, las voy a invitar a que vean el TED Talk de Brené Brown, que se llama a sí mismo, vulnerabilidad. Muchas chicas todavía me siguen preguntando si vulnerabilidad es ser débil. Y no hay nada que represente más pelotas, más pelotas emocionales, más ovarios emocionales, que decir, he caído, pero me he levantado entendiendo que la sutileza es mi fortaleza, que esa pared que me he puesto para que nadie me toque es la misma que impide que salga y entre amor. Entonces, por un lado, tenemos toda esta energía emocional moviéndose, es una luna llena de agua, se da en trino Neptuno, lo que nos da la oportunidad de soltar, de sanar. Pero al mismo tiempo, tenemos a Venus, planeta del deseo, en Aries, que es la pelirroja interna diciendo, ¿Dónde está el hombre? Salgo con la caña de pescar, vengo a cazar, vengo como loca. Que tenemos que calmarla y estar en conjunción al nodo norte y al mismo tiempo se une urana. Lo bueno es que tanta agua de la luna llena en escorpio apaga un poco la llama reactiva de Venus para aquellas chicas que no están integrando bien a Venus en Aries y de verdad están saliendo como y nos hace pensar que eso de andar saltando de experiencia en experiencia, de relación en relación, si de verdad no lo estamos apreciando, es otra manera de tapar un vacío emocional. De nuevo, no me refiero a que si eres una persona que siempre está buscando crecimiento y siempre está buscando experiencias, esté mal. Yo me considero también que estoy tratando de hacerlo o que me gusta buscar nuevas experiencias. Pero sé muy bien por qué las busco. No estoy todo el tiempo, como vemos muchos casos, de chicas que están de chico en chico, de chico en chico, de chico en chico y nunca quieren parar porque no quieren hacer un trabajo interno emocional. A eso me refiero. La luna llena en escorpio, al mismo tiempo que Venus está en conjunción al nodo norte, dice ya va. Nos encanta, el universo dice, nos encanta que seas una niña llena de chispa buscando nuevas experiencias, pero pregúntate por qué las estás buscando y si realmente te están llevando a la profundidad de tu ser o más bien son experiencias que evitan que llegues a la profundidad de tu ser. Por ejemplo, experiencias que te impiden conectar contigo misma. A veces cuando entramos en lugares tan llenos de ruido, teniendo esta idea de que vamos a conectar con alguien y conversar con alguien. Es algo loco. Vamos a lugares llenos de ruido y llenos de música buscando una gran conversación. Vamos a un foro de citas buscando el amor de nuestra vida. Entonces, esta es como la ambivalencia que estamos teniendo al momento, que va creando también creencias en contraste dentro de nosotras, no entendiendo por qué no se manifiestan algunos deseos. Y este es el momento con la luna llena en escorpio, que es bastante agua, muy emocional, y Venus con un deseo muy ardiente en la nariz diciendo, ok, ¿qué quieres? No se trata de que lo que deseas está mal. Quizás el método está mal. Quizás es el momento de buscar una experiencia que te enriquezca, que de verdad llegue al core, aquí adentro, que de verdad te mueva por dentro. Una experiencia en la que si has de tocar fondo, toca fondo, pero para pararte, sanando una herida, no sigas dejando eso como a medio curar, porque después, cuando realmente llega esa persona con quien puedes tener una conexión genial, te mueres de pánico. ¿Cierto? Bueno, entonces bien, tenemos la luna llena en escorpio, tenemos a Venus en inconjunción al nodo norte, y también tenemos a Venus juntándose con Urano, que es el planeta de lo radical. Cuando empezaba abril, les di 5 astrofax, y el astrofax número 5 era, bueno, me acuerdo que el 4 o el 5 era ahorrar, pero había otro, uno de los dos finales, que era las cosas más bonitas suceden sin esperar. Esto parece una frase cliché, pero tiene sentido, porque cuando esperamos algo, estamos tan cargadas de expectativas, que no importa lo que venga, no va a ser suficiente. Ahora, las cosas más bonitas suceden sin esperar, y si de verdad estamos trabajando con energía de la luna llena en escorpio, de sentir todo profundamente, esto de desnudarnos nos va a llevar a alinearnos con personas que como nosotras están buscando la autenticidad, una verdadera conexión. Es una locura decirte que este mismo fin de semana conozcas a alguien y va a ser un flechazo, pero mira, casos se ven cuando Venus se une con Urano una vez al año. Puede ser que conozcas a alguien y no estabas buscando conocer a alguien y sucede bajo estas influencias y es una relación que de verdad te lleva al soul seeking. Es como todo el tiempo buscar cuál es el propósito, qué quieres hacer tú. Esos encuentros que tenemos con personas que saben cómo quitarnos la ropa y no me refiero a quitarte la ropa en el cuarto. Saben cómo desnudarnos entre palabras y eso significa mucho más porque tiene más poder y tiene la capacidad de tocarnos tiene la capacidad de tocarnos donde otras personas no pueden tocarnos y eso también es bastante interesante. Me parece que es un fin de semana que no les voy a decir salgan, diviértanse, métanse en esas discotecas llenas de ruido. Sencillamente estás invitada a escucharte, estás invitada a llegar al centro de tu corazón, estás invitada a llorar un montón si te das cuenta que hay un asunto de oscuridad, de sombra, que está pidiendo ser atendido para que destapes tu potencial y al mismo tiempo es muy posible que contactes o conectes con alguien que realmente puede verte. Mi recomendación más bien sería que fueras a un meditation, sounding ball, meditation este fin de semana, que es como una meditación donde se agrupan unas personas, también hay reuniones de meditación de luna llena, hay fogatas de luna llena, ese tipo de reuniones, por muy locas que te suenen, son el ambiente perfecto este fin de semana para utilizar la energía de la luna llena en escorpio y de la unión entre Venus y Urano, al mismo tiempo que Venus está en conjunción con el Nodo Norte, porque es una experiencia diferente, puedes conocer a gente diferente, puedes tener un flechazo y sin embargo estás honrando la energía de sí, quiero ir hacia adentro e iluminar lo que por mucho tiempo he querido mantener en oscuras porque me daba miedo y no está bien que nosotras mismas nos demos miedo, lo interesante es conocernos, hay muchas cosas que nos van a dar miedo en esta vida, pero podemos redefinir el concepto, podemos decir me da como curiosidad, tengo falta de certeza, pero quiero iluminar y andar, pero si tenemos una sensación de que algo está saliendo a la luz, un deseo, una pasión, un potencial y nos daba miedo destaparlo porque lo que más deseamos es lo que más tememos y a lo que más tememos es a nuestra luz y por eso a veces le ponemos oscuridad encima y lo metemos debajo de la alfombra, este es el momento de empezar a abrir esa caja de Pandora que eres y a destapar tu potencial y darte cuenta que toda la pasión que tienes por dentro no te resta, te suma y de hecho los demás necesitamos mucho más de eso que solamente tú tienes para darnos, que tengan excelente fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!